Hola, ¿qué tal? Yo soy Pedro Gas y si no me conoces me presento, soy Speedrunner y conozco los trucos y glitches de las campañas de Halo. En esta ocasión estamos en Éxodo, el tiempo pares de 20 minutos y vamos a hacerlo en legendaria. 20 minutos es de hecho un gran tiempo porque me va a dejar explicar muchas cosas, diferentes rutas o posibilidades que te pueden tocar dependiendo de tu munición o tu cantidad de granadas, y pues más que nada optimizar el combate porque este nivel se basa bastante en el combate. Aquí vamos a venir de este lado, vamos a darle headshot a ese jackal, son 3 skirmishes, no jackals, y lo que quieres es matarlos a los 3. Una vez se mueren vas a venir por aquí y llegando a este pilar vas a brincar y vas a intentar darle headshot a ese sujeto, headshot a ese, y mientras hacemos eso caminamos hasta esta pared para que este tercer grunt se muera. Ok, entonces de nuevo, brinco, headshot, headshot, toco a la pared y aparte disparo. Al yo haber disparado, alerto a estos vatos y van a venir hacia mí, ok? A veces a la hora de que tú brincas, como puedes ver, activé la explosión del grunt, eso es algo que puede pasar, pero no te confíes en la explosión y simplemente intenta dar headshots. Aquí alerto a los grunts de ese lado y espero. Mato a estos dos, alerto a estos sujetos, busco aguijoneador aquí, dando esta vuelta, y si todo sale bien, justo cuando yo llegue aquí, ellos van a auto explotar y se van a morir. Aquí me hubiera gustado encontrar aguijoneador, o al menos un poco más de aguijoneador, no pasa nada. Aquí vamos a dar vuelta y vamos a correr justo ahí. No quieres correr antes, quieres correr, ¿dónde estoy? Ok, quieres correr justo cuando vayas a dar esa vuelta. Si corres desde antes, no te va a dar el sprint, entonces aquí empiezas a correr, vienes por acá y aquí simplemente brinco y disparo, brinco y disparo. Ahora, aquí a veces hay un grunt bajando esa escalera de ahí, simplemente lo que quieres hacer es golpearlo si te estorba y busca siempre aguijoneador. A veces vas a tener que buscar en otro lado, no te recomiendo regresar mucho porque pierdes un poco de tiempo, pero cuando estás empezando sí busca siempre aguijoneador. Aquí lo que yo hice fue simplemente brinco y disparo, brinco y disparo y brinco y disparo, y con eso se van a morir estos vatos de acá. A luz a la rata. Ahora, vamos a venir de este lado y vamos a buscar más balas de aguijoneador. Ya cuando eres experto o ya tienes idea y ya sabes con cuánto aguijoneador aguantas, pero al principio quieres encontrar la mayor cantidad de aguijoneador posible, ¿no? Vamos a venir corriendo por acá, vamos a hacer este brinco y le vamos a dar un golpe a este brute que está aquí. A veces ese brinco se te puede complicar porque te disparan. Vamos a venir por el lado izquierdo, vamos a darle aguijoneador a ese sujeto y también aguijoneador a ese sujeto. Voy a agarrar esa grana de plasma. Granada de plasma ahí para matar a estos dos y después aguijoneador a este otro. Aquí ten cuidado porque a veces esto depende de los drops, de las granadas y todo ese rollo. Esta puerta, menciono rápido, se puede abrir antes sin necesidad de matar a los tres brutes que caen. El problema es que tienes que matar a los tres primeros brutes antes de que los tres brutes que caen se lancen de la nave y antes de que gires en esa curva que está ahí. Tienes que hacerlo antes de girar. Entonces tienes que ser muy rápido. Por ahora eso no lo haremos aquí. Aparte de que esto nos garantiza este checkpoint que está aquí. Si los matas rápido a todos, te van a dar este checkpoint. Se va a abrir la puerta, brincas en este barandal, brincas y lanzas granada y esta granada va a matar a uno o a dos grunts. Aquí como puedes ver yo tenía tres grunts aquí abajo y un grunt arriba. Siempre va a haber cuatro grunts y la única manera en la que aparezcan es un grunt arriba y tres abajo o dos arriba y dos abajo. Es la única. Entonces da igual. Yo lo que prefiero es que haya dos y dos porque simplemente la granada mata más. Mato a dos y ahora simplemente yo le doy headshot a estos. Recojo esas balas de aguijoneador y vuelvo para acá arriba. Como puedes ver ya estoy aquí. Simplemente voy a ponerme a lanzar granada para matar a los grunts. Ya que los grunts mueren toca matar a los grunts que están aquí. Siempre tened mucho cuidado. Va a haber siempre dos grunts a tu izquierda. Como puedes ver ese ya subió y debe de haber otro si no me equivoco. Sí. Siempre quieres dejar a dos enemigos vivos. Entonces yo en esta ocasión voy a dejar a los dos grunts. Después ven por acá y mata a los yakals. Hay un DMR que puedes usar. Si te quieres sentir pro, hazlo así. Pero hay otra manera de hacer esta parte con un DMR que ahí arriba. A mí lo que me gusta es venir de este lado así. Recargar la magnum. Y empezar a lanzar granadas. Siempre las granadas buscando matar a los grunts. Este tercer brute que vino aquí subiendo las escaleras es el que aparece al principio. Siempre este vidrio te va a proteger. Y ahora lo que voy a hacer desde aquí es ver si puedo matar a los yakals desde aquí atrás. Oh genial. Este es el sujeto que estaba arriba. Vino a morir. Y ahora una vez que nos aseguramos de que lo único que quedan son los yakals. Vamos a venir por aquí. Y a estos yakals los puedes matar con granadas si es que te quedan. Esto si ya es mucho a tu gusto. Aquí agarramos balas de aguijoneador. Paquete de vida. Prendemos esto. Y aquí atrás. Eso es lo importante. Activar el ascensor ahí. Y ahora la siguiente oleada empieza justo cuando se quede un enemigo vivo. Aquí como puedes ver tengo dos. Entonces lo que voy a hacer es ahorrar un poco. Bueno este acomodar un poco. Porque si tú matas a todos y activas el ascensor los phantoms van a venir. Y no te va a dar tiempo de posicionarte. Entonces más o menos a esta altura vas a matar a esto. Y acabo de activar la oleada. Aquí por placer estoy matando a ese sujeto. Y yo te recomiendo hacerlo. Pero si no alcanzas a matarlo no te preocupes. Ahora vamos a venir por acá. Agarramos la granada de ese cadáver que está ahí. Y ya tenemos granadas de plasma. Digo de fragmentación. Y vamos a correr rápido por aquí. Esto es importantísimo. Vas a venir por aquí. Vas a brincar y agacharte. Agarras el francotirador. Y vamos a venir por acá. Aquí yo estoy en posición. Porque te recuerdo que yo me tardé en matar al segundo. Para que quedara solo un enemigo. Si tú lo haces rápido no te va a dar tiempo de hacer esto. Entonces lo que yo te recomiendo es perder ese poco de tiempo dejando vivo a los brutes. Para que ahora sí empiece. Entonces siempre es. Mato enemigos. Dejo a dos vatos vivos. Activo el ascensor. Activo el ascensor a través de la pared. Y después. Ahora sí. Mato a uno. Para que empiece la oleada. Así es como debes de hacer esto. ¿Ok? Ya estamos aquí. Y simplemente toca francotirar. Ahora. Sus hitbox de sus cabezas de estos sujetos están muy raros. ¿Ok? Eso es algo que debes de tener muy en cuenta. El hitbox de la cabeza de estos sujetos es súper raro. Tienes que dispararles más o menos como por el cuello o en la espalda. Entonces. No sé si pudiste notar dónde fue donde yo apunté. Pero si disparas a su cabeza lo más probable es que falles. Tienes que apuntar a la espalda. Entonces simplemente más o menos a la espalda. Genial. Al cuello. Y si no alcanzas a matar a ese no te preocupes. Mata al grunt de esa torreta. A ese grunt lo puedes matar ya sea con granada o disparándole. Y ahora. Lo que vas a hacer es esto. Quieres matar a los enemigos rápido. Aquí yo este. ¿Cómo puedo decirlo? Me tardé un poco matando al grunt. La ventaja es que aquí si tienes una pistola de plasma. Lo que puedes hacer es este. Lanzarle una granada al phantom. Es algo que a mí me gusta hacer bastante. Entonces presta atención. Disparo a ese sujeto. Disparo a ese sujeto. A ese ya no le alcanzo a disparar. Recargo. Granada de plasma al phantom. Y después vuelvo a apuntar. Y siempre caen por la misma zona estos sujetos. Y simplemente hago eso. Granada. Para matar a los jackals. A los skirmishes perdón. Y ahora a los brutes que quedan vivos. Simplemente con el laguijoneador. Y si todo sale bien. Menos mal que estás aquí. Ahora. Este diálogo. De menos mal que estás aquí teniente. Ocurre únicamente. Cuando queda un enemigo vivo. Y si te das cuenta. A mí se me quedó vivo. Un brute. De los que cayeron del otro lado. Y ese fue el único que vivió. Maté después. A los tres brutes de este lado. A los skirmishes que caen. Y a los grunts que caen allá. Por eso es que. Me voy a teletransportar. Esta teletransportación. Que acaba de ocurrir. Lo hace porque. Recuerdas el botón que oprimimos a través de la pared. Es el que deberíamos de oprimir aquí. Por eso es que la teletransportación ocurre. Porque el ascensor empieza a bajar sin nosotros. Por eso es que te teletransportas. Y créeme. Creo que esta es la parte más técnica del nivel. No hay mucho que mostrar. Y ya en trucos avanzados. Veremos cómo hacer el box launch. Pero por ahora no te preocupes por el box launch. Ven por aquí. Agarra esa granada. Aquí agarramos otra granada. Y espérate a veces. Porque a veces dispara un banshee. Le vas a quitar la rocket. Si no tienes munición. Agarra un arma de la caja. Y ya después se la quitas. Aquí hay un pequeño truco. Para que esta puerta se abra como dos segundos antes. Los tienes que matar a ellos. Pero. Es muy avanzado. Bueno. Yo lo considero un poco avanzado. Porque debes de tener ciertas cosas en cuenta. Pero no te preocupes. Vamos a traer rockets. Y aguijoneador. Y ahora lo que vamos a hacer es venir por acá. Si logras conseguir el mazo. No lo recomiendo. Porque aquí traerías mazo y aguijoneador. Y se complicaría tal vez un poco más adelante. Yo prefiero no traer el mazo en legendario. Y simplemente venir con rocket y aguijoneador. Y vas a tomar esta ruta. Esta ruta es bastante sencilla. No tienes por qué preocuparte. Vamos a venir por acá. Y aquí lo que voy a hacer es brincar. Y volar hacia. Esta columna rara que está aquí. No sé honestamente qué es lo que sea. Vengo por acá. Después giro aquí. Y aquí voy a esperarme un poco a que se cargue el jetpack. Para llegar aquí arriba. Y aquí hay que esperar de nuevo a que se cargue el jetpack. Y a veces te van a dar este punto de control. Es muy fácil que te lo den. Y aquí simplemente gira. Y listo. Ya la armamos. No tienes que preocuparte. Es muy raro que mueras. Puedes morir si vuelas muy a la izquierda. Porque vas a estar cerca de la visión de estos sujetos. Entonces lo que quieres hacer es volar lo más pegado. A esta esquinita de la derecha que puedas. Para dar vuelta rápido. Y ahora si irte para acá. Vamos a venir por aquí. Simplemente brinco. Y uso el jetpack para llegar acá arriba. Y ahora si traes granada de plasma. Dispara. Lanza una granada de plasma ahí. Y esta granada se le va a pegar al phantom. Ok. Esa es una. Este. Si no traes la granada de plasma. Porque la gastaste en el otro phantom. Apunta más o menos ahí. Y dispara. Y esa rocket lo que va a hacer. Lo que quieres que haga de hecho. Es que le pegue al phantom. Y que quite al grunt que está en la torreta. Lo que queremos hacer es matar al grunt de la torreta. Otra por ejemplo. Traer el francotirador. Y sniper al grunt. O si te quieres ver ya. Este. Un poco más. Este. Tranqui. Puedes simplemente tirar el dejaneador. Matar a estos que están acá. Matar al de. Al grunt de la torreta. Y ahora si. Este. Avanzar. Ah. También puedes matar si quieres al. Al francotirador con rayo láser. Ese es como un poco más seguro. Te voy a enseñar la. El modo risky en estos momentos. Disparo ahí. Mato al. Al jackal. Vengo por acá. Voy a lanzar una granada ahí. Y después. Jetpack. Jetpack de nuevo. Y caemos aquí arriba. Este es algo rápida. El problema es que. Debes de saber. Usar el jetpack. Porque. El manejo del jetpack es importante para esto. Vamos a hacerlo en modo. En modo tranquilo. ¿No? Venimos por acá. Tiramos el dejaneador. Agarramos el DMR. Mato ahí. Mato a este. Mato a este sujeto. Bueno. Ya no hay necesidad de matarlo. Porque ya me tarde. Matamos a ese. Y recuperamos el laguijoneador. Ok. Ya que tenemos el dejaneador. Ahora si podemos subir. Como lo hice. O simplemente. Metes el jetpack. Para llegar aquí. Y después. Brincas. Y metes el jetpack. Para llegar acá. Este es como el método del noob. Aquí simplemente. Disparas. Lanzas rocket. Y vienes por el lado izquierdo. Aquí hay dos maneras de hacerlo. Esta es una. Simplemente. Te vienes por aquí. Usas las escaleras de protección. Para que no te den los. Los. Los brutes. Y simplemente empiezas a usar tu laguijoneador. Aquí lo que hay que hacer es matar a todos. Hay otro método. Que es aún más este. De tryhards. No creo que me salga. Porque es bastante difícil sobrevivir a él. Pero vamos a ver si podemos hacerlo. Este. Aquí. Me hace un poco. Listo. Voy a dejar al lejo. Al. Al. Al que tiene. El láser. Así. Venimos por acá. Y lo que haces es. Listo. Agarras. Y lo que haces es. Entrar. En modo yolo. Como lo hacemos en fácil. Pero. No lo recomiendo. Vamos a. A subir. De manera. De manera normal. Por cierto. Este. Este nivel lo estoy detallando bastante. Porque es este. Mi favorito. Aquí. Por ejemplo. Yo ya gasté. Una granada. Que no debí de haber gastado. Rocket. Rocket. Agarramos esto. Uno. Dos. Si trajeras el lejoneador. Pues ya sabes. Vas a empezar a lejonear a todos. Y ahora. Importante. Ubicar. A este sujeto. Y matarlo. Rápidamente. Y aquí me falta. Me falta este sujeto de acá. Y aquí. Importante. Matar. A estas dos torretas. Antes. De que caigan al piso. Estos vatos. Si lo haces bien. Va a sonar el diálogo de. Ese. Ese. Ese diálogo. Sin que estos hablen. Si ellos se tiran. Vas a tener que. Este. Vas a tener que. Matarlos. Para que salga el diálogo. Entonces. Estas son las diferentes maneras. De hacer esta. Esta parte. Esta pelea. Es bastante. Bastante chida. Y me gusta mucho. La strat. De usar el. El fuel rod. Desde estos sujetos. ¿No? Aquí ya perdí un poco de tiempo. Por andar este. Dando vueltitas. Pero. Lo que vas a hacer. Una vez mates. Una vez escuches. El yankee. 3 a eco. Tienes que apresurarte. A matar a estos sujetos. Porque necesitas. Agarrar. Martillo. Pistola de plasma. Y ahora. Vamos a matar a este sujeto. Y vamos a tomar su lugar. Ese falcón. Que está ahí. Al que quieren que nos subamos. Por lo general. Se atora. Y eso es algo. Que no quieres que ocurra. Entonces. Vamos a usar. El falcón. Chido. Y ahora. Aquí lo que toca. Es simplemente. Sobrevivir. Esta sección. La mejor manera. De hacerlo. Es anticipándote. A todo lo que va a ocurrir. Medias. Yo lo que recomiendo. Es. Siempre. Saber. En que momento. Girar. Y a donde disparar. Porque. Pues. Morir aquí. Es bastante fácil. Aquí vamos a estar. Viendo así. Este lado. Y vamos a empezar. A dispararle. A estos dos. Bruts. Que están aquí. Una vez. Llegamos a esta altura. Empezamos a disparar. Al brut. Que está en este techo. Los demás enemigos. No nos van a hacer nada. Pero estos son como. Los tres principales. Que hay que matar. Porque nos pueden. Deshacer. Y aquí. No hay que hacerle caso. A ningún enemigo. Más que a los Banshees. Aquí hay que tener. Mucho ojo en el radar. Para saber dónde vienen los Banshees. Por lo general. Los vamos a poder ver por aquí. O simplemente por acá abajo. Como puedes ver. Allí andan. Y lo que quieres es. Empezar a matar a los Banshees. Si no puedes matarlos. No te preocupes. Se te va a dar otra oportunidad. Más adelante. Pero sí. Este. Los Banshees. Es el terror. De esta misión. Y lo peor es que luego. No te dan puntos de control. En todo este trayecto. Entonces. Hay que tener cuidado. Entonces. Por ejemplo. Yo aquí. Tengo Banshees. En posición. Se muere ese. Se muere ese otro. Y ya no alcanza a matar al tercero. Aquí lo que vamos a hacer. Es girar. Y de reversa. Porque ya van a venir los demás. Se muere. Se muere. Se muere ese también. Ese otro. Ya no hubo necesidad de matarlo. Rápidamente. Giramos de regreso. Porque van a aparecer. Otros Banshees. Así enfrente. Y matar a estos. Es un poco más complicado. Si te soy honesto. Lo que quieres es. Disparar. Hacia delante de ellos. Anticipándote. A su trayectoria. Porque las balas. Se tardan un poco en llegar. Similar a como. Matas a los Banshees. En larga noche. Y consuelo. Tienes que disparar. En frente. Para que las balas. En lo que llegan. Pues le peguen. Y este último Banshee. Que queda aquí. Ya no te van a molestar. Y ahora venimos al final. El final del nivel. Ah. Puede llegar a ser algo molesto. Te puedes llegar. A tardar un poco de tiempo. Más si no tienes la confianza. Las primeras veces. Que juegas esta parte. Pero créeme. Una vez que le agarras la onda. Ya no te va a costar tanto trabajo. Vamos a matar aquí. Vamos a matar a estos. Siempre ojito. En que no se nos caliente la torreta. Y pues. Ahí está ese Banshee. No le voy a hacer nada. Aquí bajamos. Y súper importante. Vamos a venir por aquí. Para movernos rápido. Lo que puedes hacer. Lo que puedes hacer es simplemente. Venir así. Usar el martillo. Te va a dar un poco más de altura. Y después. Brinco y mazo. Y eso te puede llegar a dar un pequeño impulso. Para llegar rápido al Warhawk. Te trepas al Warhawk. Y presta atención. Punto de control. Ese punto de control. Es muy común que lo den. Pero a veces no lo dan. Dejamos el Warhawk aquí. Nos bajamos. Rocket. Si traes. Este. Granada. Perdón. Si traes granadas. Agarras Rocket. Activas. DMR. Vengo por acá. Mato al Grunt. Y volando. Volando hacia. Hacia el Warhawk. Para sobrevivir. Volteamos el Warhawk. Nos echamos de reversa. Y a veces te dan este punto de control. No siempre. Si no te lo dan. No te preocupes. Vamos a volar. Rocket. Rocket. Agarras 6. Activas eso. Paquete de vida. Y nos agarramos nuestro Warhawk. Aquí ya está muy jodido. Pero no pasa nada. Aquí puede que muera. Me quitaron mucha vida. Brincas. Te metes aquí. Y después vuelas. Y caminas hacia adelante. O sea. Vuelas hacia adentro. El problema es que. Ese final. Es muy arriesgado. Como puedes ver. A mí me quitaron demasiado. Mejor dicho. No me dejaron cargar el escudo. Si me hubieran dejado cargar el escudo. Hubiera sobrevivido. De nuevo. Hago eso. Dejo ahí el Warhawk. Vuelo aquí. Activo esto. Si necesito. Este. Paquete de vida. Pues agarro. Y repetimos. Y como puedes ver. Misma ejecución. Diferente resultado. Traigo casi toda mi vida. Prendemos aquí. Y nos metemos. Volando. Y lo que tienes que hacer es. Esperar a que no te maten. Porque lo más probable. Es que al principio. Te dé bastante miedo. Pero una vez. Le agarras la onda. Lo vas a lograr. Y si. Esto fue. Éxodo. En tiempo par. Es una misión. Bastante difícil. De obtener. Este. El récord mundial. O simplemente. Tiempos menores. A 11 minutos. Tiempos menores. A 12 minutos. Es difícil. Menos de 11. Está demasiado complicado. Pero bueno. Esa es la manera de hacerlo. Espero te haya gustado. Ya sabes. Yo soy Pedro. Y practícale. Hasta la próxima.